Yo miro, ¿tú eres de Perú? Dos años. ¿Por qué motivo te encuentras detenidas en esta dependencia policial? Porque le agredió a un policía. ¿Y por qué le has agredido al policía? Porque ese fue todo mi cuarto y primero nos agredió a nosotros. ¿Y ahí? ¿Qué pasó? ¿Con qué le has agredido? ¿Con qué le has agredido? Yo le pegué con una piedra en la espalda. ¿Sabes que los colegas están gravemente heridos, no? Sí, me estaban diciendo. Yo sé todo lo que ustedes digan, sí, me están diciendo.